los hola a todos cómo están soy ignaz oso 7 y bienvenidos a un nuevo episodio de plants versus zombies 2 it's out time vamos a jugar hoy a la fiesta de piñatas del 12 de enero de 2017 una nueva fiesta de piñatas regular mis disculpas por no subir la del día 11 la perdí por que no pude grabarla antes lamentablemente mi familia se fue a acostar muy tarde a menos de media hora de que se pudiera estar disponible en el computador después tenía un problema con el micrófono y después me acordé que tenía que grabar el tutorial del sistema de niveles de plantas, lo cual consumió entonces todo el tiempo y se reinició la fiesta de piñatas se perdió, lo siento pero no había nada que hacer de todas maneras vamos a jugar esta y vamos a poder romper al señor piñata vamos allá hola Penny toca muerta con misil para armarla, después tocan el objetivo para disparar, ok una fiesta de piñatas con muerta con misil preparados, listos y a plantar pues supongo que vamos a descongelar esas pinches hierbas lo más pronto posible recuerden que los muérdagos misiles son inmunes a las ventiscas de las cuevas congeladas en general las plantas se les va juntando hielo y al final se terminan congelando bueno, ese no es el caso de de muérdago misil de muérdago lo que sería muérdago de muérdago la fiesta de poca si sufre la Y se aproxima una gran horda de zombies. Ahí observen como esa pincho hierba se congeló, bueno, afortunadamente nos entregan a papa caliente para enfrentar ese problema. Ahí está, al menos ya nos encargamos del Zombiestain, recuerden que el muerde con misil es esencialmente un lanza plátanos mejorado que permite congelar a los zombies como efecto adicional. Así que se aplican las mismas reglas de daño que el lanza plátanos. Su proyectil no es lo suficientemente fuerte para derrotar a un zombie caracubo por sí mismo. Y, por ejemplo, otra regla de dedo es que con tres proyectiles se puede derrotar a un instante. Es bastante difícil ver cuándo un muerdago misil está preparado o no. Bueno, efectivamente se puede ver que está formando la bolita de nieve y ya la tiene lista para dispararla. Pero aún así es difícil. Pero aún así es difícil. No es tan visual como el lanza plátanos. El lanza plátanos, bueno, fuera de lo visual también, o sea, fuera de que tiene el proyectil preparado, cambia de color también. Recuerden que se pone verde como no está sin madurar. En fin, se aproximan a gran órgano de zombies. Este es otra de estas fiestas de piñatas donde, pese a que se dice que hay dos oleadas, en verdad hay tres. Esas donde no aparecen panderas y es una única oleada donde aparece una y son dos de ese estilo. Esconden una bandera por alguna extraña razón. Se aproximan a gran órgano de zombies. O oleada final. Bueno ya que estamos aquí, activemos los nutrientes en estos muérdegos misiles. ¡Gema! Pues yo esperaba que hubiesen derrotado a todos los zombies, al menos a los zombie stains, pero bueno. No fue así el caso. Y allí lo tenemos. Fiesta de piñatas completada. Vamos a abrir las piñatas de siempre. Un brote, 100 monedas, 1500 monedas, 1600 monedas y un brote. Ok. De acuerdo. Vamos a abrir al señor piñata. Bueno, su premio es 1, 2, 3. 3500 monedas. Podrían entregar gemas, por ejemplo, como premio. O piñatas dentro del señor piñata. Digamos, para conectar las fiestas de piñatas con el nuevo sistema de niveles de las plantas. Es solo una idea. Por ahora vamos a seguir recibiendo 3500 monedas o disfraces posiblemente. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.